Hello, hello my friend. Si quieres aprender a configurar y a usar el micrófono en Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Primero que todo, pues quiero agradecer a todos los suscriptores de este canal. Gracias por su apoyo constante, por sus mensajes y comentarios. Si eres nuevo en este canal, pues te invito a que te suscribas, a que revises los más de 100 videos que ya tenemos en este canal sobre el mundo del DJ, sobre Virtual DJ, algunos sobre Cerato. Y compartas. Hoy vamos a ver, como lo dije en el título, cómo configurar y cómo usar el micrófono en Virtual DJ. Entonces lo primero que tenemos que hacer es la configuración. Para ello, nos vamos a este botoncito, que es donde están los ajustes o la configuración. Y en la primera pestaña donde nos aparece audio, nos aparece la configuración. Virtual DJ, y en videos ya anteriores he hablado sobre esto, nos ofrece dos formas de, digamos, que configurar nuestro audio. Una, la parte asistida, que es la parte superior, y la otra es la parte ya personalizada. Vamos a hacer la asistida para no complicarnos tanto. ¿Listo? Vamos a entender primero que todo. Las salidas, aquí nos muestran qué es lo que queremos. Solo los altavoces, actualmente, como estoy utilizando solamente el portátil, entonces aparecen solamente los altavoces. Si queremos o tenemos de pronto audífonos y altavoces, pues configuramos acá. Si ya utilizamos un mezclador o una mesa externa, entonces configuramos acá. Y automáticamente se nos van a abrir las diferentes opciones de las tarjetas de sonido que esto implica. ¿Cierto? Entonces, si configuramos una mesa de mezcla, nos va a aparecer aquí la mesa de mezcla que está detectada en el computador. Y simplemente lo que hacemos es seleccionarla. En este caso, pues, está la tarjeta de sonido disponible, que es la que tiene el equipo. Si queremos configurar una salida monodual, que lo que hace es, con un adaptador de 2 a 1, nos saca canal derecho y canal izquierdo. El uno para el máster y el otro para los audífonos. O si queremos dos tarjetas de sonido. Entonces, aquí tenemos la opción de pronto de estas memorias, bueno, memorias no, tarjetas de sonido USB. Como ustedes ven, en las entradas tenemos también entrada de micrófono, código de tiempo y entrada de línea. En la parte inferior solamente nos aparecen, ¿qué? Los altavoces, que son la salida que actualmente tengo. Nos aparece cómo está configurada la tarjeta, altavoces, la tarjeta y los canales que usa. Vamos a agregar un micrófono. Es tan sencillo como hacer solamente clic y automáticamente nos muestra una entrada. ¿De qué? De micrófono. La tarjeta de audio de esa entrada de micrófono, el canal que va a utilizar. Eso es todo. Ya si tenemos de pronto la mesa de mezclas y de pronto no nos bota la entrada que necesitamos, simplemente nos vamos aquí a entrada y ejemplo seleccionamos entrada de line. Y buscamos cuál de las cuatro entradas en el mezclador de la mesa o dos entradas, dependiendo del tipo de mesa o controlador que tengamos, nos conviene o está ahí atado del micrófono. ¿Listo? Actualmente, como solamente tengo la tarjeta en mi computador, entonces simplemente le digo entrar al micrófono. Le digo aplicar y listo. Ya lo tenemos acá. Tenemos que irnos en el panel central, en el mixer. Nos vamos a maestro y el maestro nos aparece el micrófono en esta sección. Entonces, nos aparece aquí el volumen, queremos que salga el encenderlo o apagarlo y si queremos grabar la parte inferior nos aparece el nivel de volumen con el cual se está grabando. ¿Listo? Si notaron y fueron detallistas, en los decks nos aparece esta nueva sección, que es la entrada de línea, que es para activar. Para activar la entrada y si queremos grabar dicha entrada. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar para qué sirven, digamos que estas dos opciones. Primero, pues vamos acá con el micrófono. Bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a decirle on, voy a intentar de hablar. La verdad no sé si se escuche doble o qué. Vamos a ver en la edición cómo lo puedo arreglar, porque pues tendría que sonar dos veces cierto. Vamos a ver. Este es el micrófono de Virtual DJ. Ok. Este es el micrófono de Virtual DJ. Si queremos grabar algo, ejemplo, esto nos va a servir mucho cuando tengamos algún animador, alguna persona que esté con nosotros y esté animando la fiesta. Entonces, muchas veces podemos utilizar los gritos que él utiliza, grabar lo que él utiliza. Entonces le decimos simplemente grabar, va a grabar lo que él dice y después lo vamos a usar. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos encender. Bueno, lo encendemos y le primimos grabar. Vamos a ver qué tal suena. Este es el micrófono de Virtual DJ. ¿Si se fijaron? Ok. Apaguemos. Si se fijaron, apenas le di grabar nuevamente, la primera para grabar, la segunda para detener, automáticamente me abrió donde grabó y me dice acá, que es una entrada de micrófono. Vamos a ver qué tal queda. Este es el micrófono de Virtual DJ. Entonces, bueno, esta es la prueba, ¿cierto? Pero pues en un espectáculo, en una fiesta, pues va a gritar el compañero, everybody, o bueno, todo el mundo a saltar, a brincar. Entonces, esas cositas las podemos grabar y después jugar con ellos. ¿Cómo podemos jugar con ellos? Muy fácil. Simplemente, ejemplo, podemos colocar un hot cue y empezar con él. Este es el micrófono de Virtual DJ. Podemos agregarle un efecto. Este es el micrófono de Virtual DJ. Este es el micrófono de Virtual DJ. Ok, esa es una parte. La otra parte, ya cuando de pronto no queremos, digamos que, hacerlo como más rápido, porque a veces no vamos a estar con este panel aquí activado, entonces vamos a estar aquí o estamos transmitiendo video. Pero, queremos tenerlo más a la mano, pues utilizamos esto. La cuestión es que al utilizar esto nos va a traer unas ventajas y unas desventajas. Voy a hablar sobre la ventaja. La ventaja es que va a estar a mano, que vamos a poder estar utilizando los efectos en vivo, aplicando los efectos al micrófono. Y, pues, eso nos va a permitir dar, digamos, que una mejor experiencia. Lo malo es que estaríamos ocupando un deck, ¿cierto? Entonces, si queremos, estamos mezclando y queremos utilizar, debemos utilizar mínimo entonces el deck de cuatro platos o el deck de seis platos. Esa es la recomendación. Bueno, pues, ahorita no lo voy a cambiar porque no voy a mezclar, simplemente les estoy mostrando a ustedes. Pero, lo que les digo es que lo malo es que él va a utilizar un deck como tal. Entonces, si queremos, podemos utilizar el deck tres o el deck cuatro o el deck cinco y mantener el unidos para mezclar. Vamos a hacer una prueba a ver qué tal se escucha. ¿Qué es lo que se escucha? ¿Qué tal, amigas y amigos? Esta es la prueba de micrófono de Virtual DJ. Virtual. Virtual DJ. Virtual DJ. Ya vieron que se puede meter efectos, ya podemos configurar los efectos. De pronto, aquí, como tengo la salida de los parlantes, me está haciendo eco. Vamos a ver cómo lo arreglo en la edición un poquito. A ver si se puede. Si no, ustedes, pues, ya entenderán. También podemos grabar. Entonces, simplemente lo que hacemos es darle aquí en grabar y arrancamos. Este es el micrófono de Virtual DJ. Virtual DJ. Vamos a colocar. Virtual DJ. Este es el micrófono de Virtual DJ. Virtual DJ. Vamos a colocar. Virtual DJ. Virtual DJ. Como pudieron ver, pues, esto es todo lo que tiene que ver con la parte del micrófono. También hay un paquete de efectos. Yo no lo he descargado. Vamos a ver si está por acá. Aplicaciones. Son pad. Y acá nos permite manejar desde los pad. Activar los efectos para el micrófono. Eso es todo lo que hace un acceso a los pad. Nada más, pues, no me ha parecido muy relevante. Sin embargo, pues, lo voy a conocer para que de pronto alguno de ustedes desee, pues, saben que ahí lo tienen para manejarlo con los pad. Y, digamos, que lo hagan un poquito más fácil. No siendo más, me despido. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Si todavía estamos en sintonía, por favor, te invito a que le des un like, que comentes. Cualquier duda, cualquier inquietud, estaremos ahí dispuestos todos a resolver. Porque, como lo dije anteriormente, esto es una comunidad donde todos podemos participar para la construcción del conocimiento. No siendo más, me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bye, bye.